Tomen asiento, también veo que llegó Luis y estamos pidiendo por su papá, él me habló ayer, su papá falleció en México, no, dígame su nombre completo, está bien Luis, ¿cómo? Pedro García Becerra, sí, le dije que trajera fotos de la Walmart, pero después la va a traer y después la vamos a enseñar, obviamente no puede ir él al funeral, lo que la mayoría de ustedes no pueden, yo entiendo eso muy bien, cómo les duelen sus corazones de no poder ir cuando pasan cosas así en sus familias, y entonces estamos todos con usted Luis y con tantos de ustedes que vienen siempre llenos de tantos problemas y sufrimientos, venimos por el aliento de la fe, por la semilla de la mostaza, que es la más pequeña y yo fui a tierra santa, se convierte en un arbusto gigante con muchas ramas, a eso compara el Señor Jesús, el reino de Dios, a un árbol gigante en otras palabras, que da sombra y todos se pueden esconder debajo de ese árbol, para agarrar aliento, esperanza, para sentirse seguros, que todo va a estar bien, para sentirse amados, no sentirse solos, el reino de Dios es el cielo y el cielo, dice Jesucristo, es una fiesta, la fiesta, la fiesta no la tienes a solas o un banquete dice Cristo, es el cielo, lo tienes con otras personas, por eso es tan importante la fiesta, no, yo digo el Señor Jesús era muy mexicano, le encantaba la pachanga, no lo que les encanta a ustedes, la fiesta es tan importante, nuestro Señor Jesucristo comenzó su vida, aquí en la tierra de ministerio, en las bodas de Caná, que era una fiesta, y daban vino o no, eso para callarles el hocico de todos los de otras religiones que dicen, no, ustedes católicos toman, ellos toman pero a las escondidas, la Biblia no prohíbe tomar, la Biblia prohíbe emboracharse, embriagarse, hay una diferencia, los doctores todos dicen, una copa de vino te ayuda, que te fluya bien la sangre, ayuda con el corazón, todo eso, una copa, el problema es que ustedes se toman toda la botella, todos los doctores dicen que para los riñones no hay nada mejor que tomarse una o dos cervezas, porque eso te limpia el riñón, el problema es que ustedes no se las limpian, sino se las lavan, los tienen bien relavados, con un doce o un dieciocho o un veinticuatro, ya los estoy escuchando, no, Padre, salud y energía, un veinticuatro cada día, ese es el problema, saben quienes inventaron la cerveza, los monjes católicos, si, ahí por mi tierra cerquita, en la República Checa, ok, si, y era en la edad medieval, todo el mundo se estaba muriendo de la plaga negra, por las bacterias que se transmitían por los ratones, porque todos tomaban agua y no sabían de bacterias, pero los monjes eran bien astutos, tomaban la cerveza, las chelas, no, entonces todo el mundo decía, por qué no se enferman los monjes, porque toman agua bendita, no, ya los veo, no, vieja tráeme agua bendita, pero todo, Cristo comenzó en una fiesta y terminó su vida aquí en la tierra, la noche antes, con otra fiesta, la santa misa y también daban que, el vino, porque la convivencia, la comunidad es tan importante, el cielo es la comunidad, sentirse acogido, el infierno es la soledad, el aislamiento, donde no hay Dios, quieres estar en el cielo, ocupas comunidad, ocupas familia, ocupas sentirse acogido, que serían ustedes sin su familia, tenemos que celebrar nosotros eso y eso es lo muy mexicano, la familia es lo primordial y más la madre para un mexicano, no, no le puedes decir todo a un mexicano, pero no le menciones su madre, porque te, no, te, no puedo decir, necesito mi regla, es que han hablado, no, a mis superiores y dijeron que me tienen que decir, que me mida las palabras, no, me hablaron, no, no, mis superiores y dicen, tienes que medirte las palabras, no, prométanos que ya vas a empezar a medir las palabras, les dije, claro que sí, ya voy a medir las palabras, fui yo al Home Depot, me compré una regla y ya estoy midiendo las palabras, pero la madre para ustedes es lo máximo y la familia y jamás se me va a olvidar en una de mis parroquias donde yo estaba, la más popular de todas en la parroquia, no era el sacerdote que era el más buscado, sino una monja, la madre Alicia, ok, sí, todos querían todo con la madre Alicia, porque era muy acogedora y era su último domingo de ella, no, en la parroquia y yo estaba celebrando la misa y le di, queríamos no despedirla, era una gabacha la madre Alicia, entonces yo dije, hay que despedirla a la madre Alicia, le dije, madrecita Alicia, no quiere usted pasar a decir unas palabras de despedida a la gente y pasó ella enfrente, ¿no?, al micrófono y como hablaba medio mucho el español, dijo, ay, mirándome a mí, ay, yo estoy muy, quería decir avergonzada, pero en inglés embarrassed, ¿no?, es embarrassed, es avergonzado, entonces ella dijo, yo estoy muy, pero muy, pero muy embarazada, yo estoy muy, dijo ella, muy, pero muy embarazada y mirándome a mí, no como yo la hice pasar enfrente, y tú tienes la culpa, pero la madre, sentir la madre en la vida es lo máximo, ¿por qué todos querían irse con ella?, porque los apapachaba, los hacía sentirse amados, queridos, Ese reino de Dios, si lo tienen ustedes adentro, se convierte en un árbol, en un arbusto, y echa ramas tan grandes, que todos los pájaros pueden anidar a su sombra, ¿son así ustedes?, que sus seres queridos, sus familiares pueden venir y encontrar aliento debajo de sus alas, sus hijos, todos encuentran la consolación, ustedes son el cuerpo de Cristo, ¿quieres ver a Dios?, mírate en el espejo, no que está ahí, no, el cielo está ahí, el reino de Dios, Cristo dijo, el reino de Dios está adentro de ti, ¿quieres ver a Dios?, mira a tu esposo, se rellenan ustedes de imágenes, eso es fácil, de tener imagen por donde quiera, así, de eso son muy buenos, gentes de la religión, rellenar sus casas de todas las imágenes del mundo, y ahí les besan y todo, y la imagen de Dios que es tu esposo, ¿cómo lo tratas?, o tus hijos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, eso es fácil, no agarrar el rosario, te amo Diosito, te amo, eso cualquiera lo hace, pero amar a mis enemigos, perdonar a mi esposo que me hizo daño, que me puso cuernos, en mi trabajo, entre el cuchicheo, ser paciente, tengo esto yo, son las cartas, de los prisioneros, del Pelican Bay, la seguridad, la prisión de máxima seguridad, donde yo fui capellán, por tres años, visitaba yo a los presos, no tengo muchos, tengo mi casa rellena, de cartas, ellos me siguen escribiendo, yo visitaba a los presos, y en ese tiempo, cuando yo visitaba, a los presos, en Pelican Bay, la prisión más dura, de toda California, existía algo, que se llama, la security housing unit, donde los presos, estaban aislados, completamente de otros, y solamente los dejaban salir, una hora diario, a hacer ejercicio, entre cuatro paredes, y cuál, es la causa, número uno, de la muerte, en las prisiones, el suicidio, esos muchachos, la mayoría, México, americanos, nacidos aquí, hijos de los mexicanos, la mayoría, del East Los Angeles, terminaron, en esa cárcel, en el mismo, infierno, y sus papás, muchas veces, de ellos, les querían dar, todo, como muchos, de ustedes, cosas, trabajaban, 12, 14 horas, ustedes son, grandes trabajadores, de eso, están conocidos, aquí, los que llegan, de México, pero descuidan, sus familias, y los niños, crecen, en la calle, por eso, van con los, pandilleros, que los acojan, un muchacho, jamás, se me va a olvidar, que terminó, en una pandilla, me dice, padre, yo, buscaba, compañía, le dije, y en tu casa, mis papás, nunca, estaban, yo sé, eso, muy bien, porque, los míos, se portaban, igual, que muchos, de ustedes, trabajando, 12, 14 horas, nunca, teniendo tiempo, para la familia, por eso, mis papás, se divorciaron, engañándose, en sus trabajos, es donde, se engañan, ustedes, y sorpresa, padre, me engañó, y donde, te engañó, en el trabajo, y cuánto tiempo, trabaja, 12 horas, entonces, te estás sorprendida, llega a la casa, todo, jodido, el esposo, de todo el día, trabajando, que sorpresa, solo listo, para echarse, pasa más tiempo, en el trabajo, que contigo, y así, viven muchos, lo, lo que les tengo, que dar, a mis hijos, son cosas, cosas, y cosas, el nuevo, iPhone, tus hijos, te ocupan, a ti, yo, muchas veces, me pregunto, porque termine yo, como termine, siendo sacerdote, y esos muchachos, terminaron, en la, cárcel, en la prisión, nacidos aquí, con papeles, con tantas, perspectivas, oportunidades, y terminaron, en la prisión, porque, porque la vida, a mí, me dio pobreza, lo que ustedes, temen dar, a sus hijos, lo mejor, que les puedes, dar, a tus hijos, es pobreza, y riqueza, espiritual, pobreza, material, y riqueza, espiritual, porque el, padre del cielo, a su hijo, Jesucristo, le dio, pobreza, Cristo, vivió, pobre, nació, en un, pesebre, y ustedes, lo que más, temen, es que no, le falte, nada, a mi hijo, que no, le falte, la riqueza, espiritual, que no, le falte, el calor, que no, le falte, Dios, que no, le falte, amor, si come, tortillas, y frijoles, no, le va a pasar, nada, no, sólo, del pan, vive, el hombre, yo, visitando, los presos, en esa prisión, la más dura, de toda, California, y todos, reclamándome, ellos, tienen, todo, no, debes, de visitarlos, ellos, tienen, todo, tienen, tres, comidas, diario, tienen, atención, médica, mejor, les, arreglan, dientes, tienen, todo, hasta, tele, tienen, pero, dice, la biblia, no, sólo, del pan, vive, el hombre, porque, aún, teniendo, todo, se, suicidan, lo que, hacen, sus, hijos, de, ustedes, en la, high school, la, causa, número, uno, de la, muerte, es, que, el, suicidio, se, cortan, todos, la, medicina, recetada, más, en este, país, es, pa, qué, para, depresión, o, no, todos, deprimidos, no, nos, falta, ustedes, muchos, dicen, yo, soy, pobre, yo, soy, pobre, yo, vivo, en, Clear Lake, según, no, la, ciudad, más, jodida, de, toda, California, y me hablan, de, donde, quieran, no, padre, ayúdanos, porque, no, sabemos, qué, hacer, con, tanta, comida, que, estamos, regalando, y, nadie, quiere, nadie, quiere, porque, terminaron, ustedes, como, terminaron, y, muchas, veces, sus, hijos, se, andan, perdiendo, porque, crecieron, en, ranchos, tenían, que, batallar, en, la, vida, lo, que, quieren, hijos, que, no, batallen, y, la, riqueza, material, pudre, a, la, persona, yo, visitando, los, presos, encarcelados, en, una, celda, solos, un, muchacho, tenía, 28, años, Robert, llamaba, Roberto, era, México, americano, nacido, aquí, igual, que, de sus, hijos, mató, muchísimas, personas, en, su, pasado, porque, entró, en, una, pandilla, él, me, contó, toda, su, historia, y, se, quería, suicidar, él, y, me, dice, él, cuando, le, dije, yo, porque, porque, quieres, tú, tomar, tu, propia, vida, es, que, todos, se, han, rendido, conmigo, me, dijo, él, todos, se, han, rendido, conmigo, me, everybody, given up, on me, me, dijo, inglés, everybody, has, given up, on me, todos, se, han, rendido, conmigo, no, a, nadie, nadie, me, ama, todos, me, han, abandonado, mi, mamá, no, me, visita, no, me, escribe, no, tengo, a, nadie, me, dijo, él, y, como, todos, se, han, rendido, conmigo, también, ese, es, infierno, la, soledad, y, yo, lo, miré, a, él, y, le, dije, no, todos, se, han, rendido, contigo, yo, no, me, he, rendido, contigo, no, todos, te, han, abandonado, abandonado, yo, no, abandonado, yo, te, amo, le, dije, I, love, you, por, eso, estoy, aquí, no, todos, te, han, abandonado, no, han, rendido, contigo, yo, no, he, rendido, contigo, me, vas a seguir visitando, me dijo, sí, claro, todas las semanas, te voy a venir a ver, un jueves, yo fui, iba a, 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 a su sección de él, te voy a seguir visitando, la madre Teresa de Calcuta dijo, la pobreza verdadera de este mundo es la pobreza del amor, y ustedes tienen sus cocos lavados, este muchacho, después de que yo le inyecté amor, porque no solamente que le dije que lo amaba, sino de las barras de la celda extendí mi mano, y él me agarró mi mano, y comenzó a llorar, y me dice, en cuatro años, nadie me ha tocado, cuatro años, nadie me ha tocado, después él comenzó a dibujar, y me estaba dibujando, muchos dibujos, este es uno, que me gusta más, miren, aquí dice, Pelican Bay, porque todo tenía que pasar, para yo poder sacarlos, tenían que revisar todo, aquí dice, ven, este muchacho, me sigue escribiendo, yo tengo, miles de cartas, de tantos, y sigue vivo él, me escribió, que ya tenía ese día, él planes, todo listo, para suicidarse, pero lo inyecté yo con amor, dice, gracias a ti, estoy vivo, este es Gustavito, este es Gustavito, ¿lo conocen? Diles hola, Dios no se ha rendido con él, ni con Gustavo, tampoco, ¿verdad? sí, ni contigo, tampoco, y yo sé que Dios, no se ha rendido con ustedes, porque yo no me he rendido, y yo, represento de manera especial, a Jesucristo, y si quieren, la ceniza de mostaza, la semilla, perdón, adentro de ustedes, todos pueden llegar, ¿no? por eso, ¿esto qué es? esto es, la casulla, ¿verdad? sí, ok, y la casulla, el sacerdote la pone, viene de la palabra caridad, ok, para que todos puedan ir así, ok, no, esconderse, como Gustavito, debajo de, la sombra, del amor, ¿verdad? sí, ok, no, y así tenemos que ser todos en la vida, ustedes en sus vidas, por eso, el sacerdote, siempre, encima de todo, tiene que ponerse, mucho, 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 amor, ¿ah? ya están entendiendo, y ustedes también, porque eso es lo que nos falta, a todos, y eso nos hace saber qué, que vamos a estar bien, que no estamos solos, nos ponemos de pie.